hola dinario yo soy axel romero y te voy a enseñar a optimizar inventarios aunque ya lo hemos hecho y ya nos muestra un stock mínimo y el stock disponible pero lo hemos hecho con la fórmula de sumar si directamente desde google sheet ahora mismo te voy a enseñar cómo es que optimizamos esta cantidad es decir la forma en la que calculamos y te voy a enseñar dos comandos el select y aparte te voy a enseñar la función si un que sirve para sumar ok esto lo puedes aplicar para órdenes de compra para facturas o para lo que te pueda servir yo te voy a estar leyendo en los comentarios cómo es que tú lo vas a aplicar bueno también te quiero decir aquí te estoy saludando que voy a estar en nuestro en este nuevo formato que es una burbujita espero que te guste recuerda suscribirte bueno aquí estoy en apps y vamos a estar trabajando sobre la tabla productos y te voy a enseñar esta formulita que hicimos en nuestra hoja de cálculo products y aquí tenemos producción aquí tenemos un sumar si y luego en las ventas que es decir cuando se restan producciones cuando se suma es decir cuando se incrementa inventario y orders es cuando se disminuye cuando vendemos y entonces el stock lo obtenemos de la resta de producción y orders por lo tanto tenemos esto disponible en cuanto a los productos muy bien entonces esta formulita cuando yo la hago directamente desde google sheet voy a ir a appsheet y cómo es que yo la veo en mi tabla productos voy a ir a orders ok en orders voy a darle editar y si me voy a autocompute aquí esta formulita aquí está la fórmula que yo no escribí esta la extrajo directamente desde google sheet pero puede ser lenta incluso si me voy a producción también a autocompute aquí está esta formulita y la resta que es el stock debería estar simplemente es la resta de esta columna con esta pero bueno esto considero que no es lo más óptimo en su momento no sirvió pero ahora vamos a hacerlo desde las maneras desde apps y creo que es más óptima vamos a agregar una columna virtual y entonces vamos a decirle products product orders es decir lo que he vendido vamos a darle a formula y está muy muy simple para eso vamos a ir a verificar en order details que es donde se guardan los datos donde vendo verdad los productos que he vendido entonces nos va a servir order details y entonces vamos a comenzar con el select vamos a darle un select abrimos y cerramos paréntesis recuerda que yo llevo esta nomenclatura pues para que sea una mejor lectura y entonces vamos a decir que va a venir de order details verdad entonces voy a copiar este nombre abro y cierro corchetes y qué campo es el que deseo extraer bueno deseo extraer quantity bueno vamos a darle quantity y luego le voy a dar una coma para la condición que se cumpla porque yo no quiero extraer todas las cantidades si no me va a dar una suma de 939 yo quiero solamente del producto seleccionado por lo tanto mi campo que va a discriminar o va a filtrar es product ahí está la clave entonces vamos a darle product sea igual y entonces aquí voy a decirle this row es decir la salsita o el producto que seleccione punto y le doy product id entonces ahí ya me extrajo una lista pero yo no requiero una lista de valores yo requiero un sumado por por lo tanto le voy a decir si un y abro y cierro paréntesis entonces como yo ya agregué agregué un nuevo comando voy a darle un espacio aquí para que sea como les digo una mejor lectura en algún futuro esperamos y bueno ahora les explico va a ir a capturar toda la cantidad del producto seleccionado y me lo va a regresar en una lista de cantidades que al final lo va a sumar listo le voy a dar safe y dice que es un una columna de tipo nombre lo cual está muy bien vamos a darle don't y vamos a darle 6 ahora ya obtuvimos todo lo que hemos vendido product orders vamos a ver aquí al seleccionar en salsitas por ejemplo la tampico vamos a ir hasta abajo y dice que he vendido 121 salsitas bueno vamos a copiar esta misma fórmula porque nos va a servir ahora para product productions ok y entonces vamos a pegar pero ahora ya no va a ser sobre order details ahora va a ir sobre producción entonces aquí vamos a ir a colocarle producción o production y entonces vamos a ir por la cantidad está muy bien pero aquí se llama product id ok entonces aquí sería product id donde la salsita o el producto seleccionado sea igual no me marca ningún error no debería porque pues es la misma fórmula vamos a darle safe de tipo nombre don't y 6 y entonces nos debería dar el mismo el mismo resultado ok así como hicimos el sumar sí pero ahora desde una columna virtual y entonces son 121 he producido 129 pero vendido 121 y ahora simplemente lo que voy a hacer es agregar una columna virtual y entonces voy a darle este producto bueno producto stock a ver la voz recuerden que lo estoy manejando en inglés ok y voy a darle la fórmula ok la fórmula esta que ya habíamos manejado ok esta es la suma de las ventas recuerda pero voy a darle clic en lo que he producido entonces vengo a copiar esta fórmula y entonces eso es lo que he vendido y esto es lo que he producido entonces simplemente lo que voy a hacer es una resta ok así quedaría ahorita te lo explico nada más que lo valide entonces todo lo que producido le voy a restar todo lo que he vendido le voy a dar save y le voy a dar esperamos a que sincronice y entonces no debería marcar ningún error y con el mismo resultado con el sumar sí vayamos a ver si esto está correcto y mira que aquí dice stock que es esta esta formulita que es con la resta desde google sheet aquí está en productos esta resta ok pero más abajo si observamos está esta ok la de product estoy stock available listo ya que tenemos este resultado igual a este esto ya no me sirve por lo tanto lo que puedo hacer es eliminar estos campos verdad los podría eliminar porque ya sabemos que está correcto o aún mejor yo ya no utilizo esto es a su mejor recomendación y a lo que ustedes más les guste por ejemplo yo podría hacer cuando voy a copiar todo esto y entonces podríamos ir a columnas y como ya tengo el producto orders ok y ya tengo el producción ok lo que ha producido menos lo que he vendido necesitamos mostrar el mismo esto vamos a ver si todo anda bien entonces ya y les dejo las dos opciones que lo hagan directo o hagan un cálculo total vamos a ver hasta abajo y me muestra lo mismo mi recomendación sería es que hagan la fórmula así ok para que después entiendan mucho mejor la lectura de este código vamos a darle aquí eliminar y esta eliminar vamos a darle save y entonces simplemente nos quedamos con el stock disponible y con un solo campo aquí recuerda que la fórmula la necesitas ir haciendo poco a poco mira que aquí está 8 8 vamos a revisar otra salsita por ejemplo la salsa bola dice que tenemos 12 disponibles y aquí 12 disponibles solo que este lo calculamos con un sumar sí y una resta desde google sheet y esta desde apps con una columna bien bueno si de pronto te gustó mucho este vídeo ya sabes regálame like no se te olvide de aprender a aplicar y replicar aquí en mundo binario te veo en un siguiente vídeo también te estoy recomendando otro más y te veo en un siguiente vídeo bye bye aplausos